Atletico Tucumán que no se mueva intensidad ¿Cómo vas a ser muñeco hoy? Intensidad, o sea, es una realidad Pablo Quedarse, Tesuri, pelotazo juega esa es la que tiene que hacer no sé si lo va a hacer, si lo va a convertir pero es una chance que tiene a espaldas de No tendría que tener problemas River con Atletico Tucumán Ah, no, Atletico Tucumán, ¿cómo no? Lo vituperas a Saba No, no me dejaste terminar Atletico Tucumán llega bien pero en el marco del Monumental con los jugadores que tiene River no tendría que tener inconvenientes no estoy diciendo ninguna cosa La segunda vaya menos vencida del campeonato Atletico Tucumán Para mí hoy, a River yo les juego con Estiga, Rivia y Baja Mitch Es una chance ¿Sí? Sí Pelotazo a los centrales Es una chance O sea, el Atlético Tucumán es una hazaña Nicola, Nicola ¿Está para jugar? ¿Está para jugar? Espera, Nicola ¿Está mejor? ¿Sí? Está bien, está bien Sí, me duele un poco Mandale un abrazo a Andrés Un abrazo a Nicola Vamos a recuperarnos Dale Este, yo no sé si me parece Le pongo el doble nueve El doble nueve al doble central Con Pecera y Paulo Así que, ahí voy Me parece Dejar afuera el Pulga es un sacrilegio, ¿no? ¿Sí? Hay que ver si está para jugar un doble Para este partido De arranque puede ser Pulga Vos decís Pulga, Baja Mitch ¿Y Steve Arribia? No, no lo haces No, no lo haces No, no lo haces No, no lo haces Pero, ¿no lo haces trabajar a Baja Mitch De volante a veces? Sí, lo hace Baja Sí Pero Es muy grande por un momento de Gustavo Esa gran milla Esa gran milla es tremenda Esa gran milla es tremenda Esa gran milla es tremenda Muy difícil No se conforma a River Si ganas el Atlético Tucumán Vas a hacer todo eso La saña de partida Sí Y Arroch Nos vamos a la cancha de River hoy Completa, ¿no? Sí, por supuesto A estadio lleno Juega River nuevamente El tubo Fernández juega, ¿no? ¿El arquero? ¿Quién? No, diga entonces Vamos El tubo de Urso le dicen Bueno Buen provecho para todos igual, ¿eh? Gracias, querido Nosotros no comimos Acá El único que comió fue Gentili Fernando no comió Yo no comí Yo no comí ¿Qué tiene ahí? Mira que no puede Imagínelo ¿Qué pasó con la cámara? ¿Por eso comí? Por eso, lo tengo acá el chorizo No lo puedo comer todavía No lo comí Bueno, Gustavo Partido importante para River River que necesita recuperarse en la liga Ganó apenas uno de los últimos nueve Con Gallardo todavía no ha podido sumarle a tres Cuatro empates Fueron los que consiguió el equipo con el muñeco como técnico Hoy va a poner una formación muy parecida A la que el próximo martes va a jugar contra Colo-Colo Por los cuartos de final de la Copa Libertadores A juzgar por la formación que paró ayer Sobre todo por el trabajo defensivo que hizo Es muy probable que les dé descanso Y que vayan al banco Tanto Paulo Díaz Como Marcos Acuña En cuyos lugares podrían entrar González Pires Y Milton Casco Está bien Está bien Porque jugaron, viajaron Te digo una cosa ¿No te gusta Acuña de volante con Colo-Colo? Te escuché ayer Te escuché Podría ser una posibilidad ¿No te gusta Barreto? No te escuché Acuña de volante En Colo-Colo Sí Sí Y a ver Díaz Acuña Díaz Acuña Sí porque tiene dinámica además A mí me parece que Yo creo que te dije allá adelante Ahora que está Gustavo Que hoy Gallardo va a aprobar el sistema más que nada Porque hoy no tiene excusas Y yo Mirá que soy gallardista full Hoy ya tuvo dos semanas de laburo Hoy no hay excusas Hoy tiene No hablo de resultados Hoy bueno es una prueba No hablo de resultados El que viene de visitante Con un clima adverso Me gusta eso de Acuña Enzo Díaz de tres Porque se recuperó Pero como lo acompañas Acuña en el medio Yo no lo acompaño Con Craneviter y otro 4-4-2 Ah y Acuña con volante por izquierda Con dos medios centros Sí claro 4-4-2 Acuña atacar por un lado Nacho Fernández lo pongo yo en este partido Nacho por derecha Sí pongo Borja seguro Y pongo Colirio Borja ¿No ponés a un mediocampista ofensivo al lado de Borja? Por ahí te meto Echeverri en el segundo tiempo Y más tanto uno afuera Este partido Y Mesa El River de los volantes Gustavo Con Borja solo arriba Con Mesa Ah Mesitas tiene que estar Claro Mesa sí Es así Bueno Para esta noche Probable formación No está confirmado todavía Pero Franco Armani Fabricio Bustos Jugará Pechela Estará González Pires Y Milton Casco En la mitad de la cancha Simón Graneviter Mesa Nacho Fernández El Diablito Echeverri Y el colombiano Borja Esa es la probable formación Para tratar de volver a ganar River necesita sumarle a tres Para que no se le pierda el tren del campeonato Hoy está a nueve puntos Del líder De Vélez Bueno Le preguntó la locutora El equipo de Atlético de Tucumán Nada No dice nada Te lo preguntamos ¿Está confirmado? No No sabe que a las 12 se va todo No No Horario No Horario de este año No digo Si lo llamó por teléfono antes No 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 Transcurso No te va a gustar Gustavo Brandán de los Santos Romero Infante Tesuri Acosta Sánchez Nicola Bajamichi El Pulga Rodríguez No está Tigarrivia Casi Casi que te dije yo Si pero no está Tigarrivia Para bajar la pelota que vos pretendes Si si pero Contra Pesela y vamos a la espera Te digo casi el equipo que te dije yo Bueno Gracias Y a Roch Gustavo Con algunos pequeños retoques La idea de Gallardo Es ponerlo mejor En estos cuatro partidos Atlético Tucumán Los dos contra Colo Colo Y en el medio El superclásico de la cancha de Boca Bueno Abrazo para todos Para que se quede tranquilo Estaba muy enojada la gente de Paraguay Con la poca tenencia de pelota Del equipo de Alfaro Otro día Le mando un abrazo ¡Gracias!